Ay, yo no soy ni voy a ser tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el suco y me derrito Ay, maldijo que me manden me lo quito Yo no soy ni voy a ser tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el suco y me derrito Que maldijo que me manden me lo quito Me lo quito Me lo quito